El Espíritu de Profecía Para aquel que por primera vez está escuchándonos o está siguiéndonos a través del internet o la televisión, les decimos que creen en sus profetas, es la búsqueda del consejo inspirado que Dios le dio a Elena White, una joven que a sus 17 años fue elegida por Dios para ser su mensajera para el tiempo del fin. Y esos mensajes fueron escritos, manuscritos, cerca de 100.000 páginas que luego fueron compilados según los temas diferentes que fueron escritos y que ahora se constituyen en la Biblioteca del Espíritu de Profecía y que además los tenemos como libros autorizados para buscar el consejo para situaciones específicas y generales en la Iglesia y en cada creyente. Ya estamos comenzando, saludándolos con el cariño de siempre, con el respeto y esperando que Dios bendiga sus vidas. Ya estamos junto al Pastor Bruno Razo. Gracias Pastor Eber y habiendo saludado a todos nuestros amigos, seguimos con Gálatas, hoy capítulo 2, ayer iniciamos este libro que junto a Romanos constituyeron los libros básicos en la experiencia de la Reforma Protestante. Hoy nos detenemos entonces en el capítulo 2 de Gálatas y esperamos que Dios nos bendiga. Al compartir la reflexión podemos aplicar estos mensajes profundos a nuestra vida. El apóstol Pablo está presentando su ministerio, está argumentando acerca de la validez de su ministerio y luego habla también de algo legítimo en él y que lo ha mostrado a lo largo de sus epístolas. Él recuerda que tiene una gran preocupación por los pobres y él dice allí, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Dios se preocupa del necesitado, pero también quiere que nosotros nos preocupemos del necesitado. ¿Qué enseñanza nos tiene Elena White al respecto? En el libro Exaltada Jesús ella dijo, el que alivió los cuidados de su madre viuda y ayudó a sostener el hogar de Nazaret, simpatiza con cada madre que lucha para proveerles alimento a sus hijos. El que tuvo compasión de la multitud porque desfallecían y estaban esparcidos todavía siente compasión por el pobre sufriente. Su mano se extiende sobre ellos para bendecirlos y en la misma oración que les dio a los discípulos nos enseña a acordarnos de los pobres. Es decir que Dios está contando con nosotros para aliviar el sufrimiento de los pobres. Una vez le preguntaron a una niñita si creía en Dios, estaba con muchas necesidades, incluso pidiendo en la calle. Dice, sí, sí, yo creo en Dios, pero entonces si tú crees en Dios, ¿todavía crees que Dios te ama o piensas que Dios se olvidó de ti? No, no, dice, yo creo que Dios me ama, le encargó a alguien que me cuide y ese se olvidó. Oh, qué cosa. ¿Por qué? Porque Dios quiere a través de nosotros llegar a las personas, ¿no? Y eso es también un ejercicio de nuestra fe y de nuestra vida cristiana, porque nos permite despojarnos de nosotros, despojarnos del egoísmo, tener una visión más allá de lo que pasa en las paredes de mi casa. Interesante que al final de su ministerio, ya cuando estaba por ser ejecutado en el castigo de la cruz, se acuerda de su madre. Aquel que hizo los mundos pudo haber dado una orden a los ángeles y decir, van a llevarle alimento cada día. Pudo hacerlo, pero él buscó a un discípulo cercano y le encargó a su madre, un ser humano ayudando a otro ser humano. Y el Hijo de Dios, dependiendo de las manos de un joven para sostener las manos y la vida de su anciana madre. ¿Qué ejemplo para cada uno de nosotros? Es que desde la cruz, Jesús seguía pensando en los demás, ¿no? Pensó en su madre, se la encargó a Juan, pensó en Juan, le encargó la madre, pensó en los soldados, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, desde la cruz seguía pensando en los demás, pensó en el ladrón que tenía, en los ladrones que tenía a su costado y ofreció esperanza para ellos, uno la aceptó. O sea, el que había venido a vivir para servir murió sirviendo. Muy buena reflexión. Quiero detenerme un momento en uno de los textos muy conocidos de Gálatas, Gálatas 2.20. Hasta se han compuesto himnos cristianos con esta letra, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. Y al vivir en él, él tuvo un éxito en su vida cristiana. No fue un éxito de acuerdo a los parámetros humanos, porque él, de ser una persona de influencia en la nación judía, dejó de serlo y se convirtió en un ser perseguido. Pero en la evaluación posterior, nadie diría que Pablo no pudo alcanzar el éxito en su vida. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar el éxito en la vida cristiana? Muy buena pregunta, porque a todos nos interesa, ¿no?, crecer, vencer, alcanzar el éxito en nuestra experiencia cristiana. En el libro En los Lugares Celestiales dice, Tengamos presente que estamos en terreno ventajoso, puesto que Cristo ha vencido en nuestro favor. Ha hecho completa provisión para que podamos vencer. El poder divino se coloca detrás de toda voluntad resueltamente determinada a hacerlo recto. Dios ha provisto la armadura y las armas con las cuales cada uno tiene que combatir. Vístanse los soldados de Cristo, toda la armadura de Dios, y no vacile enfrente a los ataques de Satanás. El éxito en la lucha cristiana significa vigilancia y una diaria crucifixión del yo. Dice, nosotros tenemos ventaja. ¿Por qué tenemos ventaja? Porque Cristo luchó y venció. Porque Cristo es nuestro aliado y porque Cristo tiene para nosotros estrategia y armamento para vencer. Entonces, el asunto es si yo me apropio de la victoria de Cristo, si yo me apropio de la estrategia de Cristo, y si yo me apropio del armamento que Cristo me ofrece, o hago mi estrategia, lucho con mis armas. Entonces, para resumir, el apóstol dice, y Elena de Juay, reflejando la vida del apóstol, para resumir dice, miren, lo que hay que hacer es una vigilancia y una diaria crucifixión del yo. Porque dice, ya no vivo más yo, más vive Cristo en mí. Cuanto más viva yo, más riesgo, más problemas. Cuanto más escondido esté mi yo, y más Cristo esté centralizado en mi vida, entronizado en mi vida, Él va a dirigir mi vida. Y con Él, la victoria es segura. Todo es posible. Queridos amigos, qué momento especial para compartir con ustedes estas enseñanzas. El apóstol Pablo, un hombre de éxito, no de acuerdo a los parámetros y las medidas comunes de los seres humanos. Él dejó muchas cosas, pero ganó lo más importante. Ganó un lugar en el cielo. Y él hizo una obra maravillosa, predicando el Evangelio de Cristo en muchas ciudades, en muchos lugares. Y prácticamente sembró la semilla en todo lugar donde Dios le dio la oportunidad de estar. Nosotros somos llamados también a hacer lo mismo. Para prepararnos mejor y conocer la voluntad de Dios, podemos estudiar. En una dirección consigues estudios bíblicos muy buenos. Estudios bíblicos basados en la palabra de Dios. www.estudielabiblia.com Vamos a ir a unos consejos y enseguida volvemos. Hola. Una de las citas más conocidas de la escritora Elena G. de White se encuentra en el libro La Educación. Y quiero compartirla hoy contigo. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Esta y otras citas más puedes encontrarlos en este libro maravilloso titulado La Educación. Y puede ser parte de tu biblioteca personal. No te lo puedes perder. Adquiérelo de la aplicación del App Store o del Play Store buscándolo como Elena G. de White. Queridos amigos, gracias por continuar en compañía de Nuevo Tiempo. Reservamos siempre los últimos instantes de su programa para ofrecerles nuevos consejos, una nueva invitación y pedir la bendición de Dios. Y aunque sea un pasaje muy conocido y un clásico de los escritos de Pablo, yo no puedo cerrar sin volver y reiterar este mensaje. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esa es la esencia, esa es la clave. Ese es el secreto. Estamos juntos con el Señor. Nuestro yo está escondido en Él. Y entonces su poder, su amor se manifiestan plenamente en nuestra vida. Amigos, ha llegado la hora en que definitivamente coloquemos, escondamos todo nuestro ser en nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a orar. Gracias Señor porque nos das la estrategia, nos das las herramientas, nos das el armamento, nos das tu palabra, nos das tu persona, nos das tu victoria, nos das tu experiencia, nos das tu justicia y tu esperanza. Por eso Señor, queremos definitivamente escondernos en Jesús. Queremos ser victoriosos de verdad. Queremos alcanzar tus promesas y alcanzar tu reino. Bendice a nuestros amigos, te lo pido, te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias queridos amigos por compartir con nosotros estos momentos. Nos sentimos muy complacidos. Y siempre con el deseo de continuar nuestra caminata diaria, un capítulo por día, profundizando con el Espíritu y profecía, les decimos que este programa se despide solo por unas horas para retornar, Dios mediante el día de mañana, por medio de nuevo tiempo, la señal de esperanza. Un nuevo capítulo y un nuevo estudio. Nos encontramos entonces. Gracias. 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 Gracias.